Las 22 locomotoras para la línea general San Martín, que totalizan las 24 locomotoras que habíamos adquirido, que se complementan con los 60 coches ya que han llegado para esta línea, y por supuesto estamos esperando el resto de los 100 coches. En este caso serían 24 locomotoras, que como ustedes saben, lo hemos dicho ya anteriormente, hemos tomado la decisión de que en los próximos días empiecen las pruebas de estas locomotoras, con los coches que ya llegaron, para que puedan funcionar en la línea Mitre, en el ramal Mitre-Tigre, ya que como ustedes saben, la línea Mitre tiene enormes dificultades, a propósito de que las formaciones no están en el estado que deberían estar, entonces nosotros hemos tomado la decisión de que provisoriamente estas formaciones puedan funcionar en la línea Mitre. Esto por supuesto es un plan mucho más ambicioso, que tiene que ver con la renovación de la totalidad de las formaciones del área metropolitana. Hemos comprado, como ustedes saben, los coches para la línea Mitre, para la línea Sarmiento, y lo que no debemos olvidar, que el próximo año, a esta altura, más o menos, abril, mayo, el año que viene, estamos recibiendo la totalidad de las formaciones del Sarmiento, que son 25 formaciones de 9 coches cada una, y la totalidad de las formaciones del Mitre, que son 30 formaciones de 6 coches cada una. ¡Gracias! ¡Gracias!